Hola, bienvenidos. En el video de hoy les quiero enseñar a todos ustedes a cómo reclutarse en el programa beta de Miui para que puedan probar lo que es Miui 12.5 antes que nadie. Muchos de ustedes ya sabrán que Miui 12.5 ha empezado a salir, pero para lo que es las betas china. Ahora ya inició el programa global y ya está abierta las inscripciones. De hecho es esta página que ustedes están viendo ahorita, la que tengo en el celular. La voy a dejar en la descripción para que ustedes la vean, no tengan ningún problema. Es la que están viendo aquí, yo les voy a sacar una capturita de pantalla para cuando les haga ahí para que la puedan descargar. Les platico rápidamente cuáles dispositivos van a poder participar de esta nueva beta de la 12.5. Les leo rápidamente. Xiaomi Mi 10T, Mi 10 Pro, Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Poco X3, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 10i, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9, Redmi 9 Prime, Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9C NFC, 9A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 9T, Poco M2, Poco M2 Pro, Poco M3, Poco C3 y creo que hoy dije Poco X3, el X3 NFC. Yo el tutorial lo estoy haciendo con mi Poco M3. Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes? Van a necesitar para inscribirse, tener una cuenta de Mi y tener lo que es el email de su celular. ¿Cómo le van a hacer? Miren, para tener lo que es la cuenta de Mi, ustedes van a ir a configuración. Miren, yo abrí la configuración de mi dispositivo. Muy importante ahí que ustedes lo sepan saber. ¿Cómo entran? Entran donde dicen cuenta de Mi. Les va a abrir este apartado. Y donde dice cuenta de Mi, arriba, entran ahí. Y donde dice ID de Mi cuenta, simplemente seleccionan y ven que dice copiado con éxito. Vamos a volver a esta página, a la página de reclutamiento. Yo ya les expliqué cómo tener lo que es su ID de lo que es la cuenta de Mi, vaya la redundancia. Entonces, aquí le damos en aceptar términos y condiciones. Nos manda aquí a esta otra página que dice, necesitamos recopilar su ID e email. ¿Ok? Esto ya lo dejo a ustedes, a su discreción. Sé que hay algunos que no quieren compartir este tipo de datos. Eso como a ustedes les parezca mejor. ¿Ok? Entonces, aquí le damos que sí. Le vamos a dar en siguiente. Nos preguntan nuestra edad si somos mayores. Yo le voy a poner que sí. Obviamente, yo ya tengo casi como 100 años. Le vamos a dar en siguiente. Acá pongan ingrese su ID. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente lo vamos a pegar al mismo. Vamos a darle en siguiente. ¿Ok? Acá nos pide que ingresemos nuestro número de email. ¿Cómo averiguamos nuestro número de email? Tenemos que marcar en nuestra aplicación de teléfono. Como ven ahí, es asterisco hashtag 06 asterisco. ¿Ok? Es lo que voy a hacer a continuación. Voy a abrir la aplicación de teléfono. Voy a abrir lo que es el dial. ¿Ok? Como están viendo ahora. Y entonces, asterisco hashtag. Ya me olvidé como era que decía. Vamos a volver. Asterisco hashtag 06 asterisco. ¿No? Asterisco hashtag 06 asterisco. Asterisco hashtag. Hashtag. Parezco cuando le das a las abuelas cuando no me sale la palabra. Hashtag 06. Este hashtag o signo de gato. Y nos aparece los emails. En mi caso, mi celular tiene dos. Copio lo que es el primero. Lo selecciono. Le doy en copiar. Obviamente, voy a tapar lo que es la pantalla. Volvemos al Google Chrome. Y le damos en, por favor, rellenar el espacio en blanco. Le damos en pegar. Le damos en siguiente. Como están viendo ahora. Nos preguntan qué tipo de dispositivos estamos usando. Yo, por ejemplo, estoy usando un Poco. Como ven aquí. El Poco M3, perdón. Le damos en siguiente. Como ven ahora. Nos preguntan cuál de todos. El Poco M3. Le damos en siguiente. Y nos piden cuál es la versión suya de software. Si tienen la versión global, europea. Yo tengo la versión global. Le damos en siguiente. Y dice toda la información completa. De manera veraz. Cumples con los requisitos. Bla, bla, bla. De beta tester. Le ponemos que sí. Y le damos en siguiente. Que queremos estar con la versión estable. Y dice. Felicidades. Felicitaciones, perdón. Ha sido solicitado con éxito los permisos de usuario de la versión beta cerrada. Espere pacientemente a la aprobación. Gracias. Entonces. A partir de este momento. Ya nos inscribimos. La fecha final de inscripción. Es hasta el primero de marzo. Y les deseo, igual que a mí. Buena suerte a todos ustedes. Y que los logren aceptar en el programa beta. La actualización les llegaría por otra después a ustedes. Si son aceptados en el programita beta. Esto es para todos igual. No hay una forma de entrar sí o sí obligado. O que te acepten de una. Es inscribirse. Por eso les digo que lo hagan ahora. De una vez. Porque es hasta el primero de marzo. Y mucha gente se va a estar inscribiendo. Entonces. Si quieren probar lo que es la beta de MIUI 12.5. Antes que nadie. Esta era la manera. Como siempre. Como les pido en cada video. No se olviden de ayudarme con su like. Es muy importante para mí. De suscribirse al canal. Si ya están suscritos. Activen la campanita. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Muchas gracias. Por haber venido. Espero que el video les haya sido de gran utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Chau chau. Bye.